Mi nombre es Dilan Egas. Soy estudiante en proceso de grado del Programa de Derecho de la Universidad SESMA. Tuve la oportunidad de participar en el 35º Modelo del Congreso de la República Estudiantil. Tuvimos la oportunidad de participar con más de 133 estudiantes, afiliados a 30 universidades entre públicas y privadas. Se ha obtenido el segundo lugar gracias a los procesos exitosos de formación llevados al interior de la Universidad SESMA y del Programa de Derecho. Sigue esta y otras noticias en nuestras redes oficiales y adquiere mayor información de nuestra universidad en www.unicesmac.edu.co.